TIGRE VISIÓN Una de las notas más esperadas, claro, en este momento cuando se acabó la temporada comienza quizás la parte más importante para la dirigencia de Tigre que es volver a conformar un plantel competitivo y retener a la cabeza de este grupo que es el director técnico Ezequiel Melaraña habló con el programa de la red un buen momento y acá lo vamos a compartir con ustedes para que te enteres exactamente qué fue lo que dijo con respecto a su relación con el director técnico cómo tomó que tanto Boca como Independiente estén coqueteando con el entrenador la verdad sobre las negociaciones de Mateo Retegui, de Facundo Colidio que se va a intentar hasta inclusive de Lecky Fernández que también dijo es verdad que ya tiene que volver a Boca pero evidentemente algo van a hablar a ver si se puede quedar una temporada más Lecky Fernández estos y muchos otros temas habló con Marcelo Palacios en un buen momento de Radio La Red pero antes de compartirlo yo te digo como siempre que podés entrar a Tigre Visión en donde Tigre Visión acá hay para Facebook, Twitter, Instagram y Twitch Multimedio Tigre Visión, nuestro canal de YouTube y también en todas las redes sociales asociadas a Multimedio Tigre Visión que son las de Stream Football y de Radio Panom como siempre te pido, suscribite, activá la campanita, comentá, dale me gusta porque todo eso ayuda a que sigamos creciendo ahora sí, sin más dilación, vamos entonces a lo que es la nota de Ezequiel Melaraña en Radio La Red vamos a hablar con el presidente de Tigre, con Ezequiel Melaraña Ezequiel, ¿cómo va? Buenas tardes hola Marcelo, ¿cómo andas? Buenas tardes bien, ¿vos? bien, bien, todo bien, acá andamos a ver, tenés al técnico que quieren todos a ver, te lo quiere este, te lo quiere el otro, ya te pregunto tenés al 9 que quieren todos, hasta los que eran, y te lo quieren, bueno ahora tenés un volante, bueno empecemos con nombre y apellido empecemos con nombre y apellido contame, a Martínez te lo quiere, dicen que si Boca se manca te lo puede ir a buscar Riquelme porque tiene buena relación, buena onda, también lo tiene con Maza y independiente también puede ser que si no llega con Quintero también te lo vaya a buscar ¿te molesta que te estén ahí coqueteando al técnico? mira, sinceramente no, molestia no, porque quiere decir que en algún momento vimos algo antes que los demás y eso, si querés me lo tomo como una, como un elogio, además son clubes muy muy importantes lo hice público y lo dije que lo que me había molestado sí, que aún estando nosotros en competencia hayan nombrado el que lo iban a ir a buscar, después que lo hagan, que lo llamen, que se comuniquen con su representante y demás, son las reglas del juego y está bien y lo tiene merecido porque es un excelente entrenador si cuando Tigre todavía estaba disputando este partido con Racing o previo al partido con Racing se mencionó para otro club y ese club fue el que lo hizo público me causó cierta molestia pero después está dentro de las reglas del juego de que lo busquen porque el trabajo que ha hecho acá amerita que otros clubes se fijen en él, claramente ¿qué tipo de técnico es Martínez? ¿lo que le da la llave del club y te resuelve todo? ¿o es un técnico de lo táctico que es el que labura, el que está en lo futbolístico nada más? ¿está en todos los detalles o está en todos los detalles futbolísticos? está en todos los detalles futbolísticos él tampoco, nunca planteó tener la llave del club ni fue un tema que estuviese sobre la mesa sí es un técnico muy muy laburador muy laburador, obsesivo pero permite un ámbito de discusión permite un ámbito de charla pasamos... vos le podés preguntar ¿por qué lo estás poniendo a este? porque yo lo noto como que por ahí está mejor otro en una sobremesa en una concentración ¿abre el juego hasta para eso? sí, la verdad que sí y en la UC hemos ya pasado juntos dos, tres mercados de pases y en todos hemos trabajado a la par con sugerencias del cuerpo técnico y con sugerencias mías de cosas que yo veía y hemos tomado opciones tanto de las propuestas por ellos como de las propuestas por mí es siempre dentro del ámbito del respeto y del sentido común permite este tipo de discusión y ya tiene el punto caramelo para ser técnico no te lo estoy metiendo sacando de tigre para meter en boca o independiente lo que fuere vos crees que con... viste que el mundo boca desde afuera se ve que tritura, te lleva puesto te revuelca, llegas entero te vas con cara de más viejo por más que ganes se te cuestiona si perdés ni que hablar vos lo ves a punto caramelo o crees que todavía le falta un par de años para llegar a boca no, de ninguna manera le falta por lo menos un año más y lo tendría que hacer en tigre yo creo que con un año más en tigre está a punto caramelo para lo que quiera decir está rápido para mí que políticamente estás aprendiendo al lado de alguna persona Sergio vos le enseñaste mucho es un crack hola ¿qué haces crack? ¿todo bien? no, pero ese qué ¿qué hace papá? qué lo le dice qué lo no le dice papá es que es un crack la verdad que mirá lo que dijo con el técnico la vio antes ¿no? qué bárbaro la vimos la vimos Sergio no, no vos sabés que la viste no, querés seguir querés seguir con vida me gusta que lo haga socio al hombre me gusta, ¿no? y tenemos sudamericana así que ahora sí tenés que elegir bien ¿eh? ¿ah? bueno, ayúdame ah, decimos lo apura claro cortame un MP llamame y vemos escúchame ¿ese tipo de relación tenés con Sergio Massa? sí sí, no la verdad que no sé no me gusta decirlo pero sí antes que cualquier cosa es mi amigo somos amigos y bueno y así así nos tratamos después los lugares que lo ocupa hacen que uno por ahí tenga más tiempo para vivir la amistad o compartir cosas fuera del trabajo pero sí tenemos ese tipo de relación y en el tema del club es el primer insta que tenemos y está todo el tiempo preguntándome y atento a a lo que pasa en el club ¿qué pasa con Rete? vos la has comprobado la has visto hemos estado en algunos lugares totalmente sí, sí visto que tenemos fuera del ámbito laboral tenemos una relación cercana sí, sí es malo tenés más dando voz a él que la voz pero bueno bien, bien, bien está bien escúchame querido Kelo vas a comprar Rete y podés comprarlo puede ser un negocio porque viste que a veces es difícil ¿no? porque creo que vale dos, trescientos el cincuenta por ciento lo comprarías para venderlo y Boca te miraría de reojo con Boca hay una relación que no podrías hacer eso o podés comprar ese cincuenta y después sos socio de Boca sí, antes que nada el préstamo de Rete y es por dos años si bien existe la cláusula de compra y también la cláusula de refresca el préstamo de no suceder ninguna de las otras cosas le queda un año por delante nuestra intención sí es hacer uso de la opción del cincuenta por ciento pero no por ser Boca el propietario del jugador si tuviésemos la misma situación con otro club haríamos esto pero en concordancia en una en una mesa común donde estarían los intereses de las tres partes puestos porque también lo que quiera el jugador para nosotros es importante y creo que para Boca también así que nuestra voluntad sí es hacer uso de la opción del cincuenta ya empezamos a hablar con Boca muy por arriba porque nosotros hasta hace poquito estábamos en competencia y ellos y ellos todavía tienen una final por delante pero ya estamos charlando las variantes posibles y bueno nuestra idea sí es hacer uso de la opción ojalá que para seguir teniéndolo ¿Rosegui quiere que lo compres? ¿Quiere ser comprado por Tigre? creo que sí por lo que vengo hablando con la gente que trabaja con él ¿X Fernández vuelve a Boca ese sí lo tenés perdido? tiene que volver a Boca el préstamo era hasta el 31 el 12 ahí no hemos conversado sobre el futuro ¿te gustaría quedártelo? sí, claro sí la verdad que es un jugador vino siendo un juvenil previo a la final con Boca del torneo anterior todo el mundo preguntaba o se hablaba alrededor de la figura de X yo lo que decía en ese momento por suerte salió bien que Boca nos prestó un juvenil y le devuelve un jugador consolidado en primera división no por mérito nuestro sino por mérito de él que es un jugador con muchísimas muchísimas condiciones y logró una regularidad en primera que es cierto que por ahí en clubes grandes es más difícil de conseguir así que bueno si está abierta la posibilidad intentaríamos tener algún tiempo más no sé si va a ser posible Colidio tiene que volver a Inter ¿no? ¿cuándo vence el préstamo? también en el 31 de diciembre ¿poder renovarlo? ¿sabés si algún otro equipo argentino lo quiere? ¿se lo puede llegar a pedir al Inter? ¿él se quiere quedar? sé que varios equipos lo quieren yo tengo fe y estamos trabajando en que un tiempo más lo vamos a poder tener no sé si un año pero estoy casi seguro que seis meses más va a seguir con nosotros ¿has hablado con Pupi con Zanetti? no 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 cuando nosotros no hicimos la cuando Facundo vino a Tigre la operación no la hemos manejado a través de Zanetti a través de uno de los directores deportivos que tiene el Inter y con él estamos conversando si bien sabemos que van a tener ofertas por el jugador Facundo está muy conforme acá en el club ve con buenos ojos por ahí pensar en algún mercado distinto al argentino pero en junio donde la ventana por ahí en Europa sea más tentadora que ahora que es un mercado raro porque está el mundial de por medio en ese contexto tengo confianza de que lo vamos lo vamos a poder tener un tiempo más te hace la última Majo Lejano sí preguntarte justamente por selección y por el futuro arquero de la selección argentina que está en Tigre estará viajando a Qatar Federico Gómez ya hace tiempo que lo están moldeando es el futuro de selección sí la verdad que para nosotros tener un jugador que esté en esa consideración más allá de jugar en su en su en su selección en su categoría la interacción que tuvo con con la selección mayor la consideración que le tienen la verdad que para nosotros es un orgullo se lo merece porque además de ser un gran arquero desde chico se le veía un profesionalismo por ahí que es difícil encontrar en los chicos de su edad y todo esto lo hace madurar de una manera por ahí quemando etapas pero quemándolas en el buen sentido no 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 mal después de cada una de las giras o cada uno de los momentos que que comparte con la selección mayor solo de mirarlo se lo ve más grande se lo ve como más más seguro de sí mismo así que estamos hablando con el presidente de Tigre ese Quilmela la última como arrancó el reportaje en qué instancia de la negociación con Martínez el técnico que muchos quieren estás de uno a diez cuánto crees que se queda mira la realidad es que desde que intenté que venga porque la primera vez que me junté con él le apareció la posibilidad de ir a Godoy Cruz si era primera división y lo lo entendí así de que era una posibilidad grande para él a partir de ahí construimos una una comunicación un vínculo que me estás gambeteando de uno a diez te dije te mando un abrazo grande Ezequiel Ezequiel Belaraña presidente de Tigre contestando acerca de todos los nombres y apellidos que se están hablando en este momento acerca de Tigre y fundamentalmente del Tegro perfecto entonces compartimos la nota de Ezequiel Belaraña que dio a radio la red con Marcelo Palacio bueno ahí está en primera persona te enterás lo que dijo el presidente de la institución sobre el futuro de Tigre así que estamos como siempre brindándote la información de lo que pasa también en los medios nacionales con respecto a nuestra querida institución en Hablemos de Tigre y por eso si vos escuchaste una nota en algún medio mandá un mensaje a Tigrevisión a ver si lo podemos encontrar y dárselos a toda la comunidad del mundo matador perfecto bueno y ojo cuidado atento porque tenemos todavía notas de Abel Luciati que dio a Radio Continental tenemos tres notas que hicieron en Tigrenses a Pablo Mañín a Martín Ortega a Diego Sosa que vamos a estar colgando en el día de la fecha así que atento 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 suscribite activa la campanita dale me gusta sigamos creciendo esto es Hablemos de Tigre Tigrevisión ok Facebook Twitter Instagram Twitch Multimedio Tigrevisión nuestro canal de YouTube nos vamos ha sido un placer será hasta el próximo video chau la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión